Miren, estamos aquí con Julián Pichardo, una figura nuestra, muy folclórica, artista, flautista, muy agradable, ¿verdad? Y pues empoderado en mantener nuestros lazos culturales de tradición presente. Él es el que monta ese evento de la Chichigua. Y ahora viene con un evento en esta Navidad en el Club Esperanza. Mañana nosotros queremos que él dé la información. Le damos las buenas noches. Buenas noches, Ale. Dios bendiga más cada día a ustedes. Siempre llevando lo mejor a San Francisco, a la región, al país y al mundo. Con sus buenos comentarios, la ayuda solidaria a toda esa gente que lo necesita. Es una persona maravillosa. Dios lo bendiga cada día más. Vengo para anunciar mañana un evento maravilloso titulado Quena típico navideño en el Club Esperanza a las 8 de la noche. Entonces nos vamos a deleitarnos de buena música, un filete, vamos a dar un banquete con sabor a Navidad. Es un espectáculo grandioso que le tengo a San Francisco con varios artistas nacionales, locales, tríos, grupos conjuntos típicos, mi grupo Quena Tropical y hay una sorpresa que hay por ahí. Correcto. Entonces es mañana. Eso es mañana, si Dios lo permite, a partir de las 8 de la noche. 8 de la noche. Es un lugar bastante bueno, accesible en San Francisco de Macorís. Sí, es majestuoso, Club Esperanza, gracias a los ejecutivos y también gracias a la empresa Telenove que va a hacer la cobertura de ese gran espectáculo para el pueblo, para San Francisco de Macorís. Ya que estamos en una época bien bonita, a unir la familia. Vamos a competir en grandes, si Dios quiere. Solo 350 pesitos va a darse ese banquete para todo el pueblo de San Francisco de Macorís. Cómo no, Julián Pichardo, ahí está este evento mañana, Club Esperanza. Este queda típico navideño. Una gran variedad de artistas. Así es. Bueno, encantado, Julián, mucha suerte. Gracias a ti, mi querido. Cómo no, que la gente vaya a disfrutar este evento de 350 pesos. Así es.